Esto es 5 en 5, 5 preguntas en 5 minutos para Clarín Web TV. Hoy nuestro invitado Agustín Svar. Gracias Agustín por acompañarnos. Agustín es el presidente de la AMIA y les cuento un poquito, es casado, está cumpliendo 55 años en estos días, es abogado por la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Derecho obtenida en Harvard y hace un mes asumió la presidencia de la AMIA. Está identificado en la política con el radicalismo, fue asesor de Raúl Alfonsín en la Convención Constituyente en 1994, más adelante fue dos veces secretario legal y técnico de la Auditoría General de la Nación, legislador por la ciudad, diputado nacional, subsecretario de Justicia y procurador general en la Ciudad de Buenos Aires. Pasó por la docencia en el Nacional de Buenos Aires, en la UBA y en la Universidad de Palermo, su materia era Derecho Constitucional. Además, escribió y dictó seminarios sobre terrorismo internacional y derechos humanos. Integró la Comisión Directiva de la DAIA, desde 2008 fue secretario de Asuntos Jurídicos de la AMIA, encargado nada menos que del seguimiento de la causa por el atentado contra la Mutual Judía producido en julio de 1994. ¿Qué agregamos o qué borramos? Sigo ejerciendo la docencia. Sigo ejerciendo la docencia. Hace 26 años en el Nacional de Buenos Aires. En el Nacional. Ahí se gana por concurso la docencia. Sí, 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 soy profesor por concurso, fui jefe de departamento y vice-rector del colegio también. Muy bien. Estos son cinco preguntas en cinco minutos, ¿sí? Vamos. Si entramos las preguntas y las respuestas, vamos los dos, en cinco minutos, bárbaro. Ahí hay un premio. Si suena la bocina, hay otro premio, distinto, qué sé yo. Un premio al fin, ¿sí? Vamos. Primera pregunta entonces. Estamos a 23 años, días más, días menos, del atentado a la AMIA y sigue sin haber justicia. Carlos Menem era presidente cuando se produjo el atentado. Casi 20 años después, Cristina Kirchner firmó el pacto con Irán. ¿Cuál de los dos gobiernos cree usted que tuvo más que ver con la impunidad que hoy todavía persiste? En todos los gobiernos hubo avances y retrocesos. Incluso durante el largo periodo de los Kirchner hubo avances en la investigación de la causa AMIA y luego lamentables retrocesos. Durante el comienzo del gobierno de Menem hubo avances en la investigación. De hecho, lo que está probado sobre la conexión internacional se acreditó en los primeros años luego del atentado, al poco tiempo después del atentado. Y después cayó en un bache y hubo gran confusión y los servicios de inteligencia ensuciaron la investigación. Y al final del gobierno de los Kirchner se firmó el lamentable memorándum con Irán. En todos los gobiernos hubo avances y hubo retrocesos. Eso es lo que explica 23 años de impunidad. Hubo algunos momentos de avances donde se consolidó la verdad de lo que ocurrió en la AMIA. Y luego lamentables momentos de confusión, de dilaciones, de manchas que son las que nos trajeron a este momento. En estos 23 años, además de idas y vueltas de los gobiernos, ¿qué más tuvo que ver para que el caso no terminara de esclarecerse? La justicia que fue y vino, o no vino ni fue a ningún lado, la sociedad que pensó que era un problema de otros, ¿dónde encuentran ustedes las razones para este estado de cosas? La impunidad es un sistema, como ya sabemos los argentinos lamentablemente. Es un sistema que se instala desde la sociedad en los poderes públicos, en los poderes republicanos, en las relaciones internacionales, en el caso AMIA. La Argentina es un sistema muy complejo, que es muy duro destrabar. La Argentina logró salir de la impunidad de los crímenes de la dictadura después de mucho esfuerzo y de décadas. Y hoy tenemos cientos de militares presos y hay cientos de juicios que siguen realizándose y pasaron 40 años de la dictadura. Nosotros en la AMIA tenemos una situación muy similar. Hay un sistema complejo que ha generado impunidad y eso no quiere decir que no sepamos lo que pasó. Igual que en la época de la dictadura, sabíamos que los militares habían montado un aparato represivo para desaparecer, torturar y asesinar personas, pero nos faltaba saber con nombre y apellido quiénes eran todos los que eran responsables y llevarlos a la justicia y condenarlos. En el caso AMIA sabemos lo que pasó. Sabemos que Irán fue el autor del atentado a la República Islámica de Irán. Tomó la decisión de apoyar al grupo Hezbollah y a través de la embajada en Buenos Aires realizaron las acciones de inteligencia y logísticas para que un suicida se inmolara con una camioneta traffic preparada por un señor llamado Tejaldín que le entregó a los criminales. Sabemos lo que pasó en AMIA. Lo que necesitamos es llevar a los criminales a la justicia. ¿Qué perspectiva ve usted para el avance o no de la denuncia del fiscal Nisman contra la expresidenta Cristina Kirchner por encubrimiento en el caso de AMIA y el caso de la muerte del fiscal sucedida inmediatamente después de su denuncia? El tema de las causales por las cuales la presidenta Kirchner firmó el memorándum con Irán es un tema de política exterior que debe preocupar a toda la sociedad argentina. Es secundariamente una preocupación de la comunidad judía argentina. Es un problema que debe preocupar a toda la Argentina. ¿Por qué ese giro tan descomunal en las relaciones exteriores en donde la Argentina de ser un país amigo de las democracias liberales, respetuosas a los derechos humanos, del concierto de las naciones civilizadas del mundo se alineó con los peores del planeta, con aquellos que apoyan el terrorismo, etcétera? Eso es una preocupación que debe abarcar y creo que abarca la gran mayoría de la sociedad argentina. Y salir de ese lugar y hacer una alianza definitiva de la Argentina con los principales países democráticos y respetuosos de los derechos en el mundo es un objetivo que debe abarcar a toda la sociedad argentina. La muerte de Nisman, la segunda pregunta que me haces, está, como lo dijo la Corte Suprema, cualquiera sea la manera en la que Nisman murió, claramente su muerte está directamente ligada a la investigación en la causa AMIA. Por eso se decidió finalmente la competencia de la justicia federal. La muerte de Nisman está indisolublemente ligada a la impunidad del crimen de la AMIA que a su vez está ligado a la impunidad del crimen de la Embajada de Israel. Nos vamos a pasar de tiempo pero vamos a seguir. El embajador de Israel declaró que hay células terroristas en la Argentina. Lo dijo a poco de asumir, en noviembre del año pasado. También dijo que en materia de seguridad y antiterrorismo el gobierno de Macri se había transformado en un gran aliado. ¿Usted coincide con estas apreciaciones? Le sonó a usted la chicharra. Mire, el grupo Hezbollah, que es la organización terrorista sindicada como autora del crimen de la AMIA, tiene simpatizantes en la Argentina. No hay ninguna duda, los hemos visto en algunas ocasiones incluso en las calles de Buenos Aires. Eso es una preocupación, de vuelta, no solamente nuestra, debe ser una preocupación de toda la Argentina. Son gente sumamente peligrosa que está acreditada como una organización terrorista en el mundo entero y eso es algo que lo hemos visto, o sea que no es materia de opinión. Lo otro era, si usted coincide con el embajador de Israel en que el gobierno de Macri se ha transformado en un gran aliado de Israel en estas cuestiones de antiterrorismo y seguridad. El gobierno actual nos da mucha, digamos, nos da tranquilidad en el sentido de que está preocupado por el fenómeno del terrorismo, cuida mucho más que antes las fronteras, hay una actividad de inteligencia, de coordinación con otras organizaciones de seguridad internacionales, o sea, volvimos al concierto de las naciones serias y civilizadas del mundo que se preocupan de luchar contra el terrorismo internacional, o sea que en ese sentido claramente hay un cambio muy importante. Muchas gracias, no sonó la bocina, yo no me llevo nada, la verdad que los regalos se los llevan los invitados como corresponde, para quienes tienen el placer de escuchar la bocina el regalo es este, fíjese. Ah, muchas gracias, muy útil. Claro, sobre todo para... Voy a poner a los que me vienen a ver. Para ver, para ponerle tiempo a las audiencias. Esto es también si hay otra vez que nos encontremos acá para entrenarse un poquito antes y entrar en los cinco minutos. Dura cinco minutos. Intentamos. Aproximadamente. Más o menos, gracias. Gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Gracias. Esto fue 5 en 5 en Clarín Web TV.